Esta es una réplica de un cráneo de un rinocerente lanudo de Siberia. Para extraer un ejemplar de esta calidad, de este tipo. ¿Por qué? ¿Y con el otro dosímetro? Son amonites, también tenemos lo que son nódulos en can... cangrejos en nódulo, mejor dicho. Por ejemplo este, ¿no? Que se puede ver incluso hasta la pinza y el caparazón. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más a este subcanal Miguel Viexotics. Espero que estén súper bien y como ya saben, si son los por aquí, no olviden suscribirse para que no se pierda ningún video del canal. Y el día de hoy me encuentro en Plaza Morisco, en la Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México. Vamos a comenzar con este video. Y bien, pues aquí en esta expo pueden encontrar un montón de cosas bien locas en cuanto a minerales y fósiles. Y Mauricio, que fue el organizador de este evento, si no lo conocen, lo tienen que conocer. Herpetological Lab y me parece que Paleontological Lab. Me dijo que está dividido este evento en tres secciones. Entonces, ahorita estoy justamente a la mitad y en un momento voy a entrevistar algunos stands para que me muestren lo que trajeron. Iniciamos esta Expo Fósiles y Minerales con Diego y trajo su stand. Cuéntame si ya habías estado en ediciones anteriores. ¿Qué te motivó a venir? Y muéstrame lo que trajiste en esta expo. Ya había estado en eventos anteriores. De hecho, prácticamente estoy desde el primer evento que se hace Expo Fósiles y Minerales. Lo que me motivó a empezar a venir a vender es que yo buscaba en su momento dónde comprar fósiles y prácticamente no encontraba ningún lugar. O todo tenía que traerlo del extranjero con la posibilidad de ser estafado. Entonces, pues, de ahí me nació la idea de yo mismo vender fósiles, traerlos de otros lados y venderlos. Ok. Muy bien. Ahorita que mencionabas esto de arriesgar porque posiblemente el fósil es falso, ¿qué tan común es eso? Bueno, depende, ¿no? Si sabes dónde buscar prácticamente y no hay necesidad de casi casi asegurarse, ¿no? Porque, pues, puedes encontrar lugares donde está garantizada casi la autenticidad, ¿no? Pero hay otros lugares, sobre todo en páginas de internet o en general, donde las estafas son súper comunes, ¿no? Y encontrar un espécimen auténtico es muy difícil. Ok. O a veces, muchas veces, pues, de plano todos los fósiles que venden en ciertos lugares son falsos, ¿no? Entonces, por eso. ¿Recomiendas ir a lugares con cierta reputación? Sí, pues, recomiendo sobre todo asistir a, ir a lugares establecidos o como en este caso, ¿no? Que son eventos especialmente para esto. Entonces, aquí, pues, prácticamente tienen mucho más asegurada la posibilidad de encontrar los espécimen auténticos. Muy bien. Súper, hay que tomar eso en cuenta y muéstrame qué fue lo que trajiste. Bueno, pues, esto es el día de hoy. Trajimos varios espécimenes de lo que son amonites. También tenemos lo que son nódulos en can... cangrejos en nódulo, mejor dicho. Por ejemplo, este, ¿no? Que se puede ver incluso hasta la pinza y el caparazón, ¿no? Ok. Traemos también algunos, este, dientes, como es, por ejemplo, el diente del galodón. Súper. Este, también tenemos trilobites, ¿no? En este caso tenemos uno de China y otro de Rusia. Otros dientes fósiles, como lo que vendría siendo de un pariente del elefante o de oso de la caverna. Algunos otros trilobites, estos son erizos de mar. También algunas resinas fósiles, como lo que es el ámbar. Más amonites, que es sobre todo manejo de amonites, ¿no? Es lo que siempre tengo, pero... De diferentes tamaños. Realmente, ajá, de diferentes tamaños y lugares, ¿no? Pero también tenemos otros fósiles, o por ejemplo, como estas, que estas son maderas petrificadas, ¿no? Vienen reemplazadas por mineral. Y, pues, aquí puedes ver la forma incluso de la rama, ¿no? Que se conservó muy bien. Ok. Te trajiste bastantes cosas, te felicito. Estas, lucen bastante, estas piezas, están muy geniales. Y el color me agrada. Sí, pues, trato también de darles una presentación, ¿no? Porque en una colección, o bueno, yo entiendo que para una colección de un coleccionista, pues, sí, obviamente, se empieza tal vez por lo estético, ¿no? Pero también trato de traer cosas que no son comunes, o de lugares que no son tan comunes ver. Porque también eso es importante, ¿no? Interesante tener en una colección cosas que no se ven, o especímenes raros, ¿no? Claro. Incluso si tú eres coleccionista, en específico, no sé, en este caso ya sea de amonites o, por ejemplo, de trilobites, pues también cuando empiezas a adentrarte mucho en este mundo, empiezas a conocer diferentes lugares, diferentes especies, edades, y, pues, bueno, eso ya lo va tomando el coleccionista con los años. Aprendes de más cosas que van relacionadas a los fósiles. Así es. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿tienes una tienda física, redes sociales, métodos de pago y si realizas envíos? Sí realizo envíos. No tengo tienda física, todo lo vendo por mis páginas. Ok. Mis redes sociales aquí están, en Facebook como The Fossil Cephalopod, y en Instagram como Midplan Paleolab, de hecho también me dedico a la preparación de fósiles, y los métodos de pago, pues, prácticamente son depósito, o en el caso de que nos vengan a visitar a los eventos, pues, en efectivo, ¿no? Muy bien. También, este, sí, claro que hacemos envíos a toda la república y el extranjero. Claro que sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por mostrarme el stand. Va comenzando esta expo. Durará viernes, sábado y domingo. Así es. Ojalá tengas mucho éxito. En un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Ahí lo tienen. Muchas gracias, bro. Gracias a ti. Saludos. Me estaba diciendo este Diego que pueden encontrar monites desde 20 pesos, que vendrán siendo los más pequeños, y también tiene algunas piezas más exclusivas y, obviamente, más caras. Entonces, pues, vale la pena que vengan, que aprendan, que sepan más de este mundo de los fósiles. Y tomando en cuenta el otro extremo, este amonites en 10 mil. Muy raro. Entonces, aquí hay de todo. Y bien, chequen, el balance discutió este amonites para mí. La verdad es que se lo gané. Yo lo vi y dije, ese es mío. Está muy chido. Entonces, pues, voy a ir aprendiendo más de los fósiles. Que recuerden, yo soy nuevo en este ámbito. Pero, pues, poco a poco voy a ir aprendiendo. Lo que sí sé definir es que es un fósil. Es un organismo o su actividad biológica que quedó preservada. Y bien, ahora estamos aquí con Juan. Recuerden, expo fósiles y minerales. Y quiero que me cuentes, Juan, cómo la estás pasando en esta expo. Va iniciando. Va a durar dos días más. Y también dame el tour de lo que trajiste. ¿Cómo se llama tu proyecto? Ah, bueno. Primeramente, esto es... Nosotros somos Mirales Silvita. Y, este... Bueno, nos está yendo bien. Esta no es la primera vez que estamos aquí. Llevamos varios años en la exposición. Y, este... Nosotros tenemos principalmente minerales y fósiles. Y algo detallado. De material montado. Este... Tanto materiales minerales de México como del extranjero. Muy bien. Este... Estos minerales, algunos son didácticos y otros son para joyería. Y, normalmente, nos vemos más en minerales de colecciones viejas. Ya de hace 35, 40 años. Ok. Ajá. Estamos sacando esto de nuestra colección. Parte de nuestra colección salió de aquí. Y, este... Y, este... Y, algunos los hemos recolectado. O hemos trabajado en los... En los proyectos donde se pueden obtener. Como, por ejemplo, estas floritas. Este... O... Tenemos otros minerales, o sea, las varitas de Taxco. Hablando de esto, para obtener un mineral, ¿qué tan difícil es? Pues, mira... Muchos dicen que pueden ir a campo y lo pueden recolectar. Hay áreas donde están expuestos. Los minerales que vas a tener que están expuestos van a tener que estar intemperizados normalmente. Pero, pues, a colectar, después de trabajar el área un poco, minerales. Ahora, realmente los especímenes de mejor calidad y más completos los obtienes de minas. Hay pequeñas minas, por ejemplo, en el caso de Veracruz, que se empezaron a trabajar en una falla. Y fueron ampliándosela hasta ya ahorita ocupar equipos como compresores, pistolas, un poco de explosivos. Y tenemos otras minas muy grandes, como son productoras de plata, plomo. Este... Que esas se va obteniendo el mineral. Antes lo sacaban los gambusinos. Lo sacan los gambusinos todavía. De algunas fracturas. Alguna vez haces una voladura y obtienes los cristales. Pero, realmente es difícil. Es un trabajo duro. Donde el minero se va, pues, por semanas. Aunque sea para una compañía o un gambusino. Se va por semanas, hasta un mes y regresa a tu casa. Pero, es un trabajo duro. De mucho tiempo. Tiene sus recompensas. Porque la mayoría que estamos en esto y que hemos trabajado en minas, pues, apreciamos la naturaleza. Nos sentimos bien en ese medio, pero sí es duro y se sacrifica por la familia. Claro. En general, usted puede decir que en la minería moderna, pues, vas a tener todo. Es un todo, ¿no? Porque participan muchas ingenierías, muchas especialidades. Hay mucha logística detrás. Sí, y donde salen los mejores ejemplares. Ahora, hay zonas, minas viejas que se reactivan por pequeños mineros, pero conllevan un riesgo. Y, a veces, uno no quiere pagar ese riesgo. Ok. Ahora, cuéntame, el más barato que trajiste, ¿cuál sería? Ah, pueden haber de 35 pesos. ¿Cómo, cuál sería el de 35, aproximadamente? No, no sé, a ver, a ver, por ejemplo, un ejemplo. Este vale 50 pesos. 50, ok. Y es una orto clase. ¿Para alguien que va empezando, lo recomiendas? ¿Mande? ¿Para alguien que va empezando, lo recomiendas? Sí, tenemos minas para la gente que empieza a coleccionar, tanto o las carreras de ingeniería geológica. Ajá, no sé, por ejemplo, esto, te lo recomendamos más para muchachos que van empezando la carrera. Muy bien. Que para que tengan minerales que rayar, romper, practicar, y ya luego vas coleccionando más y más, hay más ejemplares. ¿Y el más raro que trajiste, el más caro? Más raros, digo, no raros, sino son especímenes que salen poco. De hecho, no es de aquí. Esta es una crocoita de Tasmania, de la isla de Tasmania, en Australia. Está muy chido. ¿Ese en cuánto está? Este está en 1900. O sea, no está acá. Y de estas, por ejemplo, estas varitas azules, son de Taxco, pero estas las colectamos en 1977. De hecho, la mina de Taxco ya tiene, creo que 25 o 30 años que ya no funciona. Entonces ya no hay, y solamente son de un solo nivel. Se sacaron en un solo nivel. Eso quiere decir, cuando tú estás trabajando, vas a tener niveles cada 50 metros o cada 25. ¿Solamente se encontraban ahí? En un solo nivel. Ok, muy bien. Entonces, por eso. Pues está muy genial el stand, sabes bastante, te felicito. Ojalá te vaya muy bien estos tres días en esta expo. Ahora dime acerca de los envíos, redes sociales y métodos de pago. Bueno, nosotros, este, nada más trabajamos, bueno, tenemos en redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook por Minerales Silvita, en YouTube, en, ah, si es en YouTube, por Minerales Silvita también, y en este, ah, se me olvidó de otro, ah, principalmente esos dos son los que manejamos. Ok, muy bien. ¿Métodos de pago? Ah, son, nosotros pagamos, pues, pueden pagarnos por, eh, transacción electrónica o efectivo o, pero nosotros preferimos que la gente venga, vea, que esté con, esté, los agarre, los palpe, los vea, así que hasta como viene un muchacho y hasta los huele. Sí, entonces, que estén con, que ellos vengan, interactúen con ellos y vean lo que es, ¿no? Porque no es lo mismo ver a través de las redes que vean. Sí, en persona. Pero nosotros estamos para que ustedes vean, si hay alguna duda, este, si los podemos orientar a los muchachos de las universidades, principalmente el poli y la universidad, que son las unidades que nos quedan más cerca, les, este, los orientamos y los apoyamos. Perfecto. En la tecnología. Muy bien, muchas gracias, Juan, y éxito. Gracias. Muy bien, ahora continuamos con Bardo, trajo su stand aquí en Expo Fósiles y Minerales, Ciudad de México. Cuéntame, ¿cómo la estás pasando? ¿Qué esperas para el día de mañana y para el domingo? Y muéstrame lo que trajiste en esta expo. Ah, no, pues me la estoy pasando muy bien, este, pues espero que nos vaya muy bien a todos, ¿no? A todos los expositores que venimos, unos de, de lejos, otros de aquí locales, pero pues todos con muchas ganas de, pues de exhibir. ¿De dónde vienes tú? Nosotros venimos de Zacatecas. Ok, ¿qué tal el viaje? Pues estuvo largo y cansado, pero, pues aquí estamos. ¿Tu proyecto cómo se llama? Bueno, bueno, nuestro, nuestra página o nuestro, nuestro grupo se llama Mineramix Collectors, este, lo componemos mi novia, Adriana Arteaga y yo, su servidor. Ok. Este, pues tenemos piezas de diferentes localidades, entre ellas, pues tenemos piezas de Milpillas, tenemos piezas de Santa Bárbara, de Santa Eulalia, Chihuahua, de Mapimí, de Durango. Nacional, sí, turco nacional. Muy bien, y de aquí, de todo lo que trajiste, ¿qué sería lo recomendable para alguien que va iniciando y lo más barato? Bueno, este, pues yo pienso que, bueno, de todas las localidades, por ejemplo, de aquí de Durango o de Chihuahua, hay piezas muy accesibles y de muy buena estética. Ok. Que están a un precio, pues accesible para cualquier persona que esté iniciando en el mundo del coleccionismo. Por ejemplo, estas piezas que mencionas, ¿desde cuánto podemos conseguirlas? Ah, pues hay piezas de 50 pesos, de 80 pesos, de 100, 150. Ok. Lo más caro que trajiste, ¿qué sería? Bueno, dentro de lo más caro, yo pienso que, pues podría ser entre estas piezas. Ah, mira qué belleza. Esta es una malaquita de Milpillas, de Sonora. Ok. Es una pieza de 5 mil pesos. De esos tonos, está muy chida. Sí. Muy bien, este. Ah, mira. Luces bastante. Así es. Súper. Está muy genial. Trajiste un montón de cosas. Ahora cuéntame acerca de envíos, redes sociales y métodos de pago. Bueno, los envíos, puede ser por cualquier paquetería que el cliente pida. A toda la república. A toda la república. Puede ser por correos de México o se pueden cotizar paqueterías como DHL, FedEx. ¿Qué más? Estafeta. Se aceptan transferencias. Transferencias bancarias. Aquí, pues estamos pagos en efectivo. Transferencias. Y básicamente así es como nos manejamos. Los envíos se hacen dependiendo el número de piezas que pidas. Pues eligen cajas que estén a la medida de las piezas que estés pidiendo. Se mandan protegidas para que garantizar el envío, ¿no? Que lleguen las piezas lo más sanas que se puedan. Muy bien. Súper. Y por último, redes sociales que vendrán siendo las que están aquí. Sí, estamos en Facebook, estamos como Mineramix Collectors, en el Instagram Mineramix. Y estos vendrán siendo nuestros contactos de WhatsApp. Ok. Muchas gracias por mostrarme tu stand. Ojalá tengas mucho éxito. Muchas gracias. Ahora, ¿algo más que quieras decir, Bardo? No, pues si tienen la oportunidad, vengan aquí a visitar la plaza. Y, pues, deleiten su mirada con las bellezas que nos regala la madre tierra, ¿no? Claro que sí. Todo lo que sale de la tierra y, pues, es un perfecto regalo o un perfecto adorno para su casa. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bien, continuamos aquí en Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México con José Luis. Trajo su stand. Está muy interesante. Dime cómo se llama el proyecto, cómo la estás pasando, qué esperas para el día de mañana y para el domingo. Y dame el tour de lo que trajiste. Claro que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro stand de Arrecife. Estamos como Arrecife Acuario o Vestigios de la Vida. Nosotros, pues, somos una empresa que nos dedicamos a la importación de todo tipo de fósiles que traemos de países en donde es posible importar estos y son legales totalmente. Ok. Porque hay países en donde no es legal la extracción de estos ejemplares, pero hay países donde sí. Entonces, de donde sí es legal, pues, traemos todos estos ejemplares. Hay ejemplares, por ejemplo, octoses que son trilobites, provienen de Marruecos. Son ejemplares que son 100% auténticos. Nosotros nos contactamos con gente de Marruecos que se dedican a la extracción de este tipo de fósiles. Y, pues, los ofrecemos aquí en México. Enviamos a todo el país con unos precios muy por debajo de lo estándar. Y, bueno, pues, es para coleccionistas, también para aficionados. Los que no tienen la oportunidad de tener grandes colecciones, pero son aficionados, pues, también para ellos tenemos... Se vale también, ¿no? Claro, por supuesto. Tenemos la línea, por ejemplo, esta línea que es utilizada, más o menos, es como para la joyería. Lo utilizan mucho los, pues, los artesanos. Tenemos esa línea, tenemos la línea de coleccionistas, la línea... Pues, como que hay diferentes vertientes lo que tenemos. De este lado tenemos una, este, que son peces de Wyoming, de una localidad que se llama Green River. Este, y también son impresiones de peces fosilizadas. De estas de aquí que tenemos son plantas de Mason Creek. ¿Estas? Estas de ahí. Estas son bien interesantes, porque, mira, las hallan así, como si fuera una piedra de río, pero lo curioso es que las parten y dentro viene el ejemplar fósil. Muy bien. Entonces, estas están geniales. Y no solamente plantas, las plantas están así, sino que también los, este, estos ejemplares. Por ejemplo, este nódulo que viene de Madagascar, igual parece una piedra de río, pero al partirla, pues, vemos que hay un ejemplar de un pez fósil ahí adentro. Es un pez. Un pez, este proviene de Madagascar. La especie se llama Perleidus y es del Triásico. ¿O qué? Y luego de este lado tenemos, pues, lo más, algo de lo más, este, icónico en el mundo de los fósiles, por ejemplo, son los dientes de Megalodon. Que todo aficionado y todo coleccionista debe de tener dentro de sus tesoros y de sus colecciones un diente de Megalodon. Eso no puede faltar. Es de cajón, no puede faltar. Tenemos los dientes de, de espinosaurio. Esos provienen de Marruecos. Son dientes de espinosaurio. Claro que totalmente, este, reales. Auténticos. Auténticos y legales también, porque eso es muy importante, ¿no? Que, que, que sean, este, de procedencia legal. Súper. Aquí tenemos algo muy curioso, mira. Esto que es muy curioso. Mucha gente lo ve así y dice, oye, ¿qué es esto? Estos se llaman, este, coprolitos. Y los coprolitos, pues, es la popó. Puede ser popó de dinosaurio, puede ser popó de, este, de tortuga también. Ok, y quedó preservada. Quedó preservado. Es increíble, increíble. De cómo se llegan a fosilizar este, este tipo de, de, pues, de cosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, son nódulos. Son nódulos como los que les mostré de los, del pez. Y de las plantas. Y de las plantas. Ajá. Pero dentro hay un cangrejo. Hay un cangrejo aquí dentro de, de este nódulo. Estos son como nódulos para trabajarlos. Hay gente que se dedica a limpiar este tipo de, este, de, de, de fósiles. Ajá. Y al terminar de limpiarlos, pues, nos va a quedar un ejemplar muy parecido a este. A este. Nos va a quedar un ejemplar parecido a este. Sí, ahí está la forma, tal cual. Aquí está. Este estaba dentro de la roca, como aquel nódulo que les mostré. Y así queda ahí el resultado. Pero hay gente que se dedica, este, profesionalmente a la extracción de fósiles. Utilizan taladros neumáticos y utilizan, este, arenadores. O chorro de arena, que le dicen también. Para poder, este, sacar lo más fiel que se pueda a los ejemplares. Es toda una industria. En países como Marruecos, como Madagascar. Es, es toda una industria esto de los, de los fósiles. Entonces hay gente que ya se dedica profesionalmente a, a, a hacer este tipo de trabajos. Y a la extracción también. Cada quien tiene como su, su, su misión. Hay, hay los que se van a las montañas, se extraen las rocas. Y luego de ahí se los llevan a talleres. Y en los talleres ya es donde hacen la extracción de, de todos estos ejemplares. Ok. Te voy a mostrar, mira, algo que no lo, estamos exhibiendo todavía. Pero son ejemplares ya de alto coleccionismo. Estos ejemplares provienen de Marruecos. Y la forma de extracción es, como te digo, con taladros neumáticos. Pero estos ejemplares ya son de calidad de, de museo. Y se considera como de alto coleccionismo. Se ve de calidad. Así es. Sí, eso ya es. Ya son ejemplares que, este, pues digamos ya los coleccionistas profesionales son lo, el, el, la calidad que buscan. Ok. Y sí, se nota. Tal cual. Y también, este, pues los museos son los que buscan este, este tipo de, de, de ejemplares. Aquí te voy a mostrar uno, mira, que es este. Oh, no. Es un ejemplar ya de calidad de museo totalmente. Ok. Es un Dicranorus monstruosos. Esto se lleva, se pueden llevar meses para extraer un, un ejemplar de esta, de esta calidad, de este tipo. Muy bien. Está bien genial. Sí, sí, increíble. Son especies totalmente. Parece un alien, oye. Así es. Así es. Un ser morbo. Y bueno, estos pueden tener 500, 450 millones, 500 millones de años. Muy bien. Entonces, imagínate, desde hace más de 400 millones de años no veían la, la luz y ahorita los ven, venimos a, a este, a descubrir y a disfrutar de cómo era la vida hace, pues, más de 400 millones de años. Para mí es una pasión. Aquí, por ejemplo, mira, te voy a mostrar estos. Son, este, estromatolitos. Los estromatolitos son vestigios de organismos, este, microscópicos que fueron las bacterias. Ok. Las bacterias fueron las primeras en, en colonizar el, el, el planeta. Y bueno, pues, estos son los responsables de la liberación del oxígeno en el, en el planeta. Y de ahí empezó a surgir, pues, toda la vida. La vida, claro. Entonces, muy importantes. Estos pueden tener más de 3 mil millones de años. Muy antiguos. Son los vestigios, este, de vida más antiguos que se conocen. Muy bien. Así es. Súper, pues. Pues aquí estamos nosotros, este, cuando gusten, nos pueden contactar en Facebook como Arrecife Acuario Acuario. Y tenemos ejemplares desde, desde, para un niño aficionado hasta para grandes coleccionistas. Sí, sí, hasta lo pro que mostraste. Así es. Muy bien. Te felicito. Muchas gracias por tu tiempo, por mostrarme el stand. Está muy genial. Ojalá tengas mucho éxito en esta expo. Y ahora, dime acerca de envíos, métodos de pago y cómo te encontramos en redes sociales. Claro que sí. Enviamos a, a, a todo el país. También estamos enviando a, este, Sudamérica y a Estados Unidos. Ok. Estamos enviando, eh, a costos muy accesibles los envíos. Este, y también hacemos entregas personales aquí en la Ciudad de México. Muy bien. Así es. Súper. Entonces, en redes, ¿cómo podemos encontrar? Como Arrecife, Acuario Acuario por Facebook. Ahí nos pueden contactar. Y, eh, nosotros, eh, cada dos semanas traemos ejemplares nuevos. Ah, muy bien. Vas actualizando el stock. Sí, así es. Súper bien. Sí. Mucha gente nos dice que si tenemos un catálogo, es imposible tener un catálogo, porque son piezas que regularmente vamos moviéndose. Se mueven. Se venden muy rápido. Ok. Entonces, como para hacer un catálogo, a veces, eh, te voy a poner un ejemplo de cuando llegan los dientes de Megalodon, unos dientes gigantotes. Entonces, a veces nos duran 10 minutos. Sí, apenas. Un lote de 50 dientes nos duran 10 minutos. Los estás abriendo cuando ya están vendidos prácticamente. Sí, así es. Muy bien. Entonces, pues eso es. Pero que estén atentos a tus redes para que no se pierdan los detalles y puedan obtener unas muy buenas piezas. Así es. Perfecto. Pues, muchas gracias y éxito. Gracias. Y bien, continuamos aquí en Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México, ahora con Vanessa en su stand. Y quiero que me digas cómo se llama tu proyecto y cómo la estás pasando. ¿Qué esperas para el día de mañana, para el domingo? Y me muestras lo que trajiste, por favor. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Invasión de Minerales. Invasión de Minerales es una marca en la cual nos dedicamos a diferentes tipos de minerales. Algunos de ellos vienen en bruto. También manejamos lo que viene siendo la joyería. Ok. ¿Eso ya están trabajados? Claro. Joyería, también manejamos la joyería personalizada. En este momento tenemos fósiles. También manejamos todo lo que viene siendo minerales pulidos, como vienen siendo de este lado. Y ahorita tenemos un nuevo proyecto que es la artesanía. Ok. La artesanía personalizada. En Invasión de Minerales buscamos que cada uno de nuestros clientes se lleve el producto que más les guste, que más les llame la atención. Y si lo quieren personalizado, todos lo podemos hacer sin ningún problema personalizado. Está muy genial. Ok. Traes un montón de cosas. Y ahora dime, de los minerales, ¿cuál recomiendas para iniciar? Algunos de los que recomiendas. Mira, algunos de los minerales que son más comunes y que realmente siempre podemos tener viene siendo el cuarzo blanco. Es muy común. Es muy común el cuarzo blanco. Pero bonito, ¿no? Exacto. Hay diferentes tipos de cuarzos. Este en especial viene natural. O también tengo uno que es un cuarzo blanco. Pero llega a venir en su matriz totalmente. Ok. Mira. Muy bien. Por ejemplo, estos, ¿en cuánto están? Cada uno de estos están en 50 pesos. En invasión de minerales podrás encontrar minerales de diferentes precios. Desde 30 pesos hasta 50 pesos, 60, 70, 80. Para todos los mosquitos. Para todo el público. Muy bien. Y algo ya más exclusivo, algo que ya podrá comprar una persona que tiene una pasión muy grande por los minerales, ¿qué sería? Sería principalmente, ahorita tenemos... Me ayudo a apagar tantito esta luz para poderte enseñar. Mira, tenemos estos tipos de jérquimé que nosotros al ponerle la luz negra tienen una fluorescencia. Ok. Si se alcanza a ver. Sí. También manejamos este otro, ¿me puedes prender esta? Que tiene una burbuja en la parte de adentro. Ok. Entonces, esto es más exclusivo. Esto es más exclusivo. También manejamos otro tipo de minerales, como viene siendo la manganocalcita, que igual al darle la luz negra, su color es rosa. Ya este es como para personas que les gusta mucho, mucho, mucho. Pero en especial, si yo te puedo decir algo, es que cada uno de los minerales, si nos ponemos a observarlos a detalle, cada uno tiene algo en especial, cada uno tiene una formación totalmente espectacular. Algo particular. Claro, yo les recomendaría que nos seguíen solo de vista. Yo los invitaría a que se pongan a observarlos, a ver cada detalle que es súper, súper bonito. Y alguno te tiene que gustar, ¿no? Claro que sí. Ok. Muy bien. Pues está muy genial, te felicito. Ojalá tengas mucho éxito con tu proyecto. Muchas gracias. En lo que resta del día, mañana y el domingo. Claro que sí. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte envíos y métodos de pago? Nuestros métodos de pago es efectivo, tarjeta y en redes sociales me pueden encontrar como Invasión de Minerales, Facebook, Instagram. Y ahorita lo divertido de toda esta exposición es que también contamos con una máquina que la verdad está muy, muy bonita. Es nuestra máquina de cuarzos y minerales. Pues al ingresar dos monedas de 10 pesos, te podrán salir diferentes tipos de minerales valuados a un monto mayor. Cada uno de los minerales, hay algunos hasta incluso de 200 pesos que si tienes bastante suerte los podrás encontrar. También vienen minerales folorescentes y en esta ocasión por ser fósiles podrás encontrar algunos pequeños caracoles que si tienes suerte te podrán salir sin ningún problema. Bien, obvio, tú metes las monedas, ya te sale algún premio y tú les puedes decir qué fue lo que se ganaron, ¿no? Sí, claro que sí. Cada uno de los minerales que ustedes se llevan va con su descripción, su fórmula química, si así es que lo tiene, y algunas pequeñas recomendaciones o alguna característica en especial del mineral. Perfecto. Ahora sí que los invitamos a que vengan, invitamos a que estén presentes en todo este proyecto, que no solo son piedras, que este es un mundo totalmente grande, enorme, vas a poder encontrar de todo. Y no se guíen porque van a, o piensen que son piezas caras, hay algunas piezas que por solo 20 pesos vas a poder llevarte. Perfecto. Pues te felicito, muchas gracias. Muchas gracias, estamos aquí. Éxito. Y bien, continuamos aquí en Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México, ahora con Yasmín en su stand, que ya me dijeron por ahí que es muy interesante. Quiero que me cuentes qué sensaciones tienes de esta expo y cómo la estás pasando y también muéstrame lo que trajiste el día de hoy. Mira, la estamos pasando bien, ahorita estamos empezando el día y pues el viernes todo bueno y aparte no nos llovió tan temprano, un cosímetro. Y van a estar también? Vamos a estar también sábado y domingo de 9 a 7 y pues ya si quieren pasarse, pues aquí tenemos materiales distintos. Muy bien. Y pues por ejemplo ahorita tenemos lo que sería de la parte de la película, la de Oppenheimer. Ajá. Traemos trinititas, lo que sería la prueba Trinity en Estados Unidos. Todas estas piezas son trinititas. Muy bien. Y también en la época nuclear traemos uraninitas. Toda esta parte de aquí es la parte nuclear. Ok. Traemos uraninitas de Estados Unidos, de Utah, San Marquita. Traemos uranófano, este es de México. Y traemos también uraninita con carbón. Y también por acá traemos escondidita, uraninita de Canadá. Y por acá tenemos los minerales más picosos. Ok. Y con el otro dosímetro. Estos aparatos ayudan a medir la cantidad de radiación. Sí. Este es para beta y gamma y este es un espectrómetro de gamma o un centillómetro de gamma. Ok. Entonces estos son los potentes. Ah, esos son los picosos. Mira, tengo muchas dudas. Por ejemplo, obviamente se recomienda no abrirlos. Me imagino. Sí, sí. Si tú compras uno, lo vas a guardar en cualquier lugar. De hecho ahorita una persona compró una uraninita de este tipo. A ver. De este. De esta localidad. Ok. Y la tocó tantito. Le dije que fuera a lavarse las manos y ya después. Porque es muy... Esta uraninita está alterada químicamente. Por el ambiente y es algo antigua. Ok. Pero cualquier persona puede obtener uno de estos. Sí, cualquier persona. ¿Qué recomendaciones? Pero la recomendación es que no lo toquen con las manos y que mantengan distancia. Lo puedes mantener cerrado. Ah, mantenerlo cerrado y con ventilación. Ok. Muy bien. Eso está genial. Muy interesante. Y como dices, pues creo que queda muy bien. Tomando en cuenta que se acaba de estrenar la película de Oppenheimer. Muy bien. Y ahora cuéntame un poco acerca de los precios. Los precios van variando mucho. Tenemos desde minerales muy raros. Ajá. Como este que es hierro nativo. Este hierro parece meterito, pero como tal este hierro es de la misma tierra. Es un volcán de Rusia. Muy bien. Y esos los precios, este está en $14,000, este está en $15,000. Muy bien. Y por ejemplo, los minerales de uraninita que tenemos aquí, van variando los precios. Van de $2,000 pesos para arriba. Ok. Son cosas bien interesantes. Muy bien. Y traes bastantes. Súper. Ahora cuéntame, ¿cómo notas a la gente que viene a tu stand? Pues ahorita la gente está muy entusiasmada y aparte preguntan mucho. Y a mí me gusta como responderle a las personas que tengan dudas o... Bueno, soy divulgadora científica, así que entre más divulgación, mejor. Claro que sí. Ahora dime, ¿por qué te motivaste a especializarte en esta parte? Ah, porque mayormente la gente suele traer cuarzos, cosas comunes. Y yo dije, pues voy a traer cosas muy raras. Definitivamente. Muy bien, súper. Ahora cuéntame acerca de redes sociales, ¿cómo se llama el proyecto, envíos y métodos de pago? Ah, mira, el proyecto se llama Mineralish. Nada más que no traje la imagen grandota. A ver, ahí está. Y nos encuentran en Facebook y en Instagram. Estamos más activos en Facebook. Y los envíos pueden ser por correos de México, FedEx o Zafeta. A toda la república. A toda la república mexicana. Y si son por extranjero, también depende del extranjero y el peso. Es el precio. Súper. Y pues así te podemos encontrar como... Mineralish. En Facebook e Instagram. Ahí muestras su stock. Ah, ahí mostramos, hacemos directos de minerales. Hacemos una dinámica que tenemos que se llama el mineral del día de hoy. Que es básicamente divulgación científica. Pero mostrando un mineral, digamos que... Cuando se estrenó Penheimer, mostramos un mineral llamado Penheimiter. Y ese mineral es un mineral de oranio. Que se le dio por el nombre de Penheimer. Ok. Cosas bien interesantes en sus redes sociales. Sí. Muy bien. ¿Algo más que quieres decir? Pues nada más que pasen. Visítenos. Y si les interesa la ciencia. Aquí es un buen lugar donde pueden conocer. Claro que sí. Muchas gracias. Sí. Y bien, ahora estoy aquí con Mauricio. Yo organizador de esta expo tan genial. Que es Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México. Cuéntame, ¿qué edición es esta? ¿Cómo te sientes? ¿Lo estás disfrutando? ¿Qué tal es ahora no estar de expositor, sino de organizador? Dímelo. Siempre lo disfrutamos porque de hecho también es parte de nuestra pasión el coleccionismo de fósiles y minerales y en general las ciencias de la tierra. Pero aquí en Santa María de la Ribera llevamos dos años, de hecho este es el segundo aniversario en Santa María de la Ribera, pero nosotros empezamos la reunión desde el 2017. Interrumpido por la pandemia, pero llevamos, yo creo que fácil, unas 26 reuniones o 26 exposiciones. Aunque aquí en Santa María de la Ribera, que es más grande porque nos permite más espacio, sería la séptima. Ok. ¿Y cómo ves el crecimiento de la pasión de las personas por fósiles y minerales? Pues creo, sí hemos visto más gente y de hecho más gente que es como especialista, les gusta el vertebrado, les gustan los dinosaurios, les gustan los minerales, les gustan las gemas o la joyería. Y sí ha crecido la cantidad de afluencia, la cantidad de gente de diferentes edades y sobre todo yo creo que también como que se ha dado a conocer afuera, porque normalmente creo que todo esto lo veíamos en el extranjero y la gente nada más se basaba en exposiciones de fuera. Claro, y ahorita hablando de eso, pues también vienen personas de otros estados. Y de otro país también. Sí, sí, va creciendo y eso está muy bien, te felicito, ojalá, pues hay que echarle ganas para que siga creciendo esto. Sí, y de hecho porque no solamente se ve como coleccionismo, sí, sí es tu colección y todo, pero hay gente que mete dinero en ciertas piezas porque sabe que con el paso del tiempo en vez de volverse más barato, se vuelven más caros. Inversión, ¿no? Ajá. Más que nada. Sí, sí, sí. ¿La estás pasando bien? Sí, sí, siempre, siempre, cada evento nos la pasamos muy bien. Me estoy disfrutando. Sí, algo cansado, pero sí, siempre, cada evento es muy divertido ver piezas, estar ahí comparando, ver nuevas localidades, nuevo material que están trayendo de diferentes localidades. ¿Esta expo cada cuánto se hace? Se hace más o menos trimestralmente. Ahorita la siguiente sería más o menos como por octubre o diciembre, está por confirmarse, pero sí más o menos cada tres meses. ¿Y sería como lugar fijo aquí? Aquí en Santa María, sí, es una de las sedes, pero esperamos pronto tener un espacio en algún otro lugar, que nos inviten también a otros estados, porque sí hay coleccionistas en todas partes. Muy bien, pues ahí lo tienen, aquí está Mauricio, ahora deja tus redes, bro, Herpetological Lab. Sí, el proyecto principal es Herpetological Lab, que es como nació Paleontological Lab, que es la otra página que teníamos como tienda, y está la página oficial en Facebook e Instagram de Expo Fósiles y Minerales CDMX. Muy bien, ¿y qué andas haciendo ahí en redes, cuenta? Pues principalmente para compartir las fechas de los eventos, porque nos la pasamos, se queda abandonado un tiempo, pero en cuanto al proyecto de Herpetological Lab, es divulgación para la conservación de anfibios y reptiles mexicanos. Y va creciendo, vas con todo. Espero, sí, eso espero, ahora ya hasta tenemos becarios, sin beca, pero tenemos. Ok, pues ahí lo tienen, ya he grabado con él en diferentes expos y ahora organizador de esta expo, que es Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México. Esperen las siguientes ediciones y pues muchas gracias, bro. Gracias a ti por el espacio, que se animen a impulsar y también los hobbies de los chavos, porque muchos de los niños que vienen aquí, podrá parecer infantil que coleccionen o que se emocionen por, no sé, cosas, dinosaurios, pero en realidad lo están empoderando intelectualmente porque al impulsarlos a tener curiosidad por cosas... De ahí nace una inspiración y... Ya sean coches, aviones, ya sea coleccionar tarjetas, coleccionar dinosaurios, los están empujando a seguir un camino de investigación tal vez. Ahí lo tienen. Sale, nos vemos. Muy bien, seguimos aquí en Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México, ahora con Ángel, me estaban diciendo que es un crack y tiene también ahí el respaldo, ahorita me vas a enseñar lo que tú has creado. Cuéntame cómo la estás pasando en esta expo, qué sensaciones tienes, qué esperas para el resto del día, para mañana y para el domingo y muéstrame lo que trajiste, Ángel. Ok, pues la verdad me la pasaba muy bien, siempre es muy grato venir. Como investigador es un momento que puedo estar en contacto con muchos niños, incluso adultos o cualquier persona que quiera ser paleontólogo, porque como investigador uno siempre está en su oficina y es difícil estar en estos contactos. Entonces lo disfrutas. Es que sí, yo lo disfruto, porque siempre pienso cómo era yo de niño que nunca tuve ese contacto, ¿no? Ok. Que por un lado, lo que aquí traigo siempre en esta exposición, aparte de otros productos diversos de dinosaurios, hay cosas que yo he hecho de mi autoría, por ejemplo, estas ilustraciones, yo las hice, son unas calcomanías de dinosaurios mexicanos, la gran mayoría de ellos, son del dinosaurio Rex y de este. Están bien chidas. Son dibujos que hice en varios momentos de mi vida, casi del 2009 al 2021, este es como el más reciente. Ok. Los originales se hicieron a lápiz y se iluminaron con prismacolor, con colores. Y ya, gracias a un amigo que fue el que nos ayudó para hacer el diseño de estas cosas, que se llama Rubén, de Eufauna. Él me ayudó a hacer ya el diseño y poner ya acomodado, como tal. Incluso este libro, que fue lo primero que hicimos en equipo, porque este libro no solo fue mi idea, digamos que la idea original fue de mi esposa. Ok. Que era María del Rosario, también es bióloga, igual que yo. Y ella me dijo, pues, si te gustan estos libros, porque yo siempre me quejaba de que estos libros de colorear ninguno era de dinosaurios de México. Estaban mal hechos los dibujos. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Deberías hacer uno. ¿Por qué no hacemos uno? Y gracias a sus conocimientos de pedagogía, también pudimos adaptar muy bien el texto. Y con mi amigo Rubén, de Eufauna, que es este diseñador gráfico, ya le dio el toque, hizo, vectorizó cada uno de mis dibujos a lápiz. Y resultó en este pequeño libro de divulgación de dinosaurios mexicanos. Se ve pro, ¿eh? O sea, ahí está un poco de la logística que se realizó para poder llevar a cabo este libro muy genial. Y, pues, presúmelo totalmente. Ahora, cuéntame, ¿cómo ves a la gente que viene aquí en cuanto a la motivación que trae o el interés por fósiles y minerales? Pues, muy buena. Muchos de los que vienen que siempre son ya personas que les gusta venir desde año con año o mes con mes que se hace esta exposición. Es que ya saben lo que hay y, pues, si quieren coleccionar más minerales, quieren coleccionar más cosas de dinosaurios, pues, saben que es aquí como que el lugar. Es un muy buen lugar, ¿no? Sí, sí. Y la verdad, pues, estamos cerca hasta de uno de los museos más emblemáticos de paleontología, el Museo de Geología de aquí del Instituto de Geología. Incluso yo trabajé ahí 10 años como voluntario. Y esta, parte de esta exposición en algún momento se ponía ahí enfrente ese museo. Es que es grato ahora yo estar atrás, ahora adentro de la ocasión y ya no estar afuera. Muy bien. Y ahora yo ofrecer prácticamente algunos productos. Súper. Pues, ahí lo tienes. Felicidades, bro. Ojalá tengas mucho éxito. Gracias, gracias. En lo que resta del día, mañana y el domingo. Ojalá la rompas. Perfecto. Y, pues, ¿algo más que quieras decir, Ángel? Ah, pues, bienvenidos. Aprovechen estos días que, bueno, no siempre vengo a los tres días. En esta ocasión nada más vendré hoy y mañana. Ok. Así es que si quieren platicar con un paleontólogo, incluso mañana va a estar mi compañero Ricardo, que también es paleontólogo. Si quieren platicar con alguno de nosotros, cualquier duda que tengan, pueden hacerlo sin ningún costo ni nada. Además, también eso nos ayuda a divulgar la ciencia, ¿no? Perfecto. Gracias. Nada de nada. Muy bien. Continuamos con Sergio aquí en Expo Fósiles y Minerales Ciudad de México. Cuéntame qué sensaciones tienes de esta expo. ¿Qué esperas para el resto del día, para mañana y el domingo? Y muéstrame lo que trajiste, porfa, Sergio. Ok. A ver, intentaré ser breve. Muchos ya nos conocen porque nos dedicamos a hacer réplicas para museos de animales prehistóricos. Principalmente huesos. Huesos fósiles. Aquí traemos algunos que están en exhibición, como estos cráneos y también algunas cosas a la venta, a precios bastante accesibles, ya que son piezas que solo se pueden ver y tocar en un museo. Por lo mismo, a la gente siempre la invitamos a que las tome para ya sea sacar las fotos o verlas de cerca o preguntarnos acerca de funciones, estructuras, porque como también ya viste, en nuestra mesa nos acompañan paleontólogos, paleontólogos de renombre, que también ellos nos ayudan a explicarle a la gente acerca de la paleobiología de estos organismos. Para que tengan esa interacción. Exactamente. Sí, porque normalmente en un museo es no toques, no muevas. Nada más ve. Sí. Ok. ¿Qué esperamos de la expo? Bueno, aquí siempre somos muy bien recibidos por la gente, por Mauricio, el organizador, y esperemos que no nos juegue mal la lluvia el día de mañana y venga mucha más banda, porque incluso vimos en redes sociales que algunos compañeros paleoartistas estaban organizándose para venir a visitar la expo. Entonces, además de ellos, esperamos que vengan muchos aficionados, biólogos, geólogos, gente que les interesa todos estos temas, para que platiquen con nosotros. Personas relacionadas al rubro, ¿no? Sí, sobre todo, pero todos son bienvenidos, porque como también creo que ya explicó Ángel, nosotros desde niños nos fascinaban estos temas. Claro, y de ahí nace una pasión, la curiosidad. Sí, que te van caminando hasta que de repente te das cuenta que ya estás trabajando en algo que quizá de niño solamente soñabas, ¿no? Claro. Ahora cuéntame un poquito de estos dos, por ejemplo. ¿Este de qué trata? Esta es una réplica de un cráneo de un rinoceronte lanudo de Siberia. Muy bien. Son esos rinocerontes que hemos visto en todos lados que habitan, bueno, siempre los representan en nieve extrema y con su pelo arrastrando hasta el piso, ¿no? Ok. ¿Este sería una escala? Es tamaño real. Ok. Ok, perfecto. Sí, este también es un cráneo igual a tamaño real de un animal que se llama Brontotherium, que es un pariente lejano de los caballos y los rinocerontes actuales. Muy bien. Están muy geniales, mucho detalle. Sí, este también lo trabajamos particularmente, se trabaja en una técnica que lo aligera mucho. Y por lo mismo, de que es nuestro cráneo de batalla, se ve ya bastante tallado, pero aún así es muy vistoso y a la gente también le llama mucho la atención el poder verlo, cargarlo. Ok. Está muy genial. Sí, es de espuma, así que puedes tomarlo de aquí para que te des una idea del peso. ¿Cómo cuánto tiempo se tarda en elaborar uno de estos? Este Brontotherium, tenemos el molde y ya nos han encargado algunas piezas en Estados Unidos y en México. Y si nos dedicamos solo a él, yo creo que en unos tres días estaría terminada la pieza, únicamente dedicándonos a ella. Ok. ¿Y por ejemplo, estos que trajeron, ¿están a la venta o son de exhibición? Los grandes son exhibición, excepto este, que este sí ya hemos vendido varias copias. Ok. Pero tenemos en planes el también sacar molde y hacer copias a la venta de los demás. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ahí tienen este stand muy genial. Ojalá tengan mucho éxito, Sergio. Gracias. ¿Cómo podemos encontrarlos en redes sociales? Y cuéntame acerca de envíos y métodos de pago. Bueno, aquí en la Expo aceptamos tarjeta y efectivo y transferencia también. Ya si nos compran a través de nuestras redes sociales, también podemos hacer envíos ya sea al interior de la República y al extranjero. Hemos enviado cráneos, como les comentaba, este a Estados Unidos, cráneos del osaurio, como el del dinosaurio que está ahí en la lona. Ese lo hemos, hemos hecho copias para Canadá, para Estados Unidos. Hemos enviado otras réplicas a Sudamérica. Entonces, ya tenemos experiencia también con los envíos. Por si a alguien le interesa adquirir algo con calidad de museo y que no es de la Ciudad de México, puede contactarnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como back.huesos en Instagram y en Facebook. Muy bien. Te rifaste, bro. ¿Algo más si quieres decir, Sergio? Pues solamente agradecerle a la gente por su apoyo. Ya tenemos aquí dos años en esta exposición y yendo a otros lados como Animalia, nos han invitado a escuelas, a otros museos, a parques. Entonces, solamente eso, agradecerles mucho porque pues hemos ido creciendo bastante aquí en la Ciudad de México y ya muchos nos ubican. Venga, mucho éxito. Gracias. Y bien, pues eso ha sido todo aquí en Expo Fosilidades y Minerales y aquí está Valam. Espero que les haya gustado este video. Cuéntame, ¿qué te pareció? Y también cuéntame acerca de tus proyectos en cuanto al canal de YouTube y qué vamos a poder encontrar ahí. Pues estuvo bastante interesante la Expo. Trajeron muy buenas piezas, la verdad. Y me llevo un par de piezas para mi colección, a ver qué tal. Y me gustaría hacer un canal de YouTube para hacer entrevistas, grabar mi colección, cómo cuida los animales. Unboxing de varias cosas que vaya comprando, o lugares que visito. Como los fósiles. Como los fósiles, también tengo una colección. Y pues la Expo estuvo bastante bien, muy interesante y muy variado. Bien, ahí lo tienen. Como ya saben, si ustedes interactúan bastante con el canal, dejando su like y comentando, el algoritmo nos trata bien. Si son nuevos por aquí, consideren suscribirse. Les voy a dejar mis redes sociales por acá. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!